Que si contenta, no contenta, no super emocionada porque este 10 de diciembre Tocaboca Life World nos va a regalar un nuevo paquete con nuevos muebles, con nuevo de todo Así que quédate hasta el final del video para que veas este gran spoiler que solo Sara Toca Tuber te va a dar Así que miren este cuadro de rosas y este gran lazo rosado que se va a poder colocar En la pared, miren que hermoso y también el papel tapiz nuevo que es de puros lacitos rosados En otra toma del video de Tocaboca en Instagram pudimos observar que viene como una nueva pijama O una bata de dormir y fíjense la que carga esta hermosa chica, este nuevo peinado De verdad no sé si es nuevo Lo cierto del caso es que va a venir un nuevo cintillo o vincha o un nuevo lazo, un adorno para la cabeza Fíjense el que ella tiene en su linda cabecita No sé si vendrá una nueva cama porque la toma no es tan amplia Pero fíjense la cama, el cabecero de la cama Así como también parece que van a venir unas nuevas sábanas Entonces por eso creo que es como una nueva camita Porque fíjense el acolchado o la cobija que es como de flores rosaditas Y de verdad que la pijamita o la bata de dormir me parecen que va a estar demasiado hermosa Y otra cosa que nos llamó la atención es esta linda y hermosa tacita blanca con un lazo rosado Que es súper bella, súper hermosa Y este croissant Y miren el platico donde está el croissant También es blanco con rosado Esto es demasiado hermoso Ya vamos a hablar de la nueva ropita Adicional a eso vimos los nuevos pintalabios Esmalte o pintauñas compactos Nuevas brochas Fíjense en ese espejito que está allí Parece que es un espejito nuevo el rosado este Fíjense en el lazo que ya lo hemos conversado Y también en esta plantita que parece que va a ser como una lámpara La mesa Eso parece que va a ser como una lámpara Puede ser que hayan nuevas mesas Pero muy importante este espejo que no lo he visto El nuevo outfit y este potecito que es como para guardar ropa O no sé si es una papelera Eso lo iremos a ver cuando ya estemos descubriendo O cuando ya descarguemos y tengamos el nuevo paquete Ok miren este nuevo vestido Este nuevo outfit es demasiado bello El nuevo peinado con los lazos Miren que cartera más hermosa Estos zapatos con estas medias y estas decoraciones De verdad que es bellísimo Me encanta Vamos a ver el otro outfit Aquí también podemos observar este vestido Que precioso Miren que tiene en su mano Una nueva pulserita Yo quiero que vean la carterita Que hermosa El collar Estas nuevas botitas Los zapatos Y ya el cintillo lo comentamos Ok fíjense en este otro outfit Que es de pantalón rosado Camisa blanca La cartera muy linda Y este bello sombrerito Al estilo francés Y para los más pequeñines O chiquitines También hay ropita nueva Bueno específicamente para las niñas Porque es como un vestidito Es demasiado precioso Pero fíjense en la parte de atrás Se ve como un nuevo outfit Vamos a ver Y ahora vamos con los postres Miren todos estos cupcakes Todos estos dulces Que van a venir Porque en el video se vio que había como una máquina dispensadora Donde daban las cremas Las chispas Para los cupcakes Y fíjense abajo en estos croissants Tienen como diferentes toppings Ay es demasiado hermoso lo que va a venir Y yo te voy a decir como lo vas a tener Todo Bim bom bom Bim Ok y aquí tenemos este nuevo vasito Que bello Todo es coquet Ahora bien Miren esta hermosa gelatina Que bella Con estos dulces Que están aquí al lado Y miren esta nueva base Para tortas O para cakes Es más Miren la torta Que es blanca Y tiene unas fresitas arriba Ok Continuemos Miren todos los postres Que van a venir Aquí nos vamos a poner Todos gorditos Y sobre todo Miren esta teterita Que bonita Que hermosa Me encanta Ajá Miren la tetera Es muy bonita Muy elegante Pero miren esa galletica Que tiene como en el centro Fresita Ay no Todo está muy bello Miren esta otra toma Hay como una tacita verde Y fíjense en la lámpara Color rosado Hay más postres En esta toma En esta otra toma Nos dimos cuenta De varias cosas Uno El gatito Dos La alfombra en forma de lazo Tres La nueva sillita Cuatro Este lazo blanco Cinco La nueva bolsa Donde podemos colocar Nuestros productos Seis La nueva lámpara En forma de colgante Siete El nuevo teléfono Y la mesita Donde está el teléfono Ocho Los nuevos productos De Skincare Y en esta otra toma Que fue la primera La principal Estos colgantes De rosas Que son de color rosado Y como blanquitas Veis En esta otra toma Podemos observar Este nuevo outfit La nueva ropita También de bebé La nueva bolsita Y la nueva mesita Con esta plantita Que está en un matero Color rosado Bueno Y si quieres saber Cómo vas a tener Todas estas cositas Te invito A que el lunes O el martes Estés pendiente Porque voy a subir El video Claro Muy discretamente De cómo vamos a hacer Para tenerlo Bueno Espero que este video Te haya gustado Chao Chao Que Dios te bendiga